No me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, no te traes un hijo de puta Ahora soy peor para ser peor para ser peor por ti Oye, no quiero comer volar, no me vuelvo a sentir espectacular Para celebrar, no llanto para especular Ni joderme por todo lo que tengo en el celular No se me veo y se sale, se vuelve ni bien y ya de nada vale O al mar es como tú es que dices que todos los hombres somos mi madre Si tú me conoces, no me señales, yo me conozco tu madre Como esta madre, yo saco pa' la calle cuando mi hija no es madre Sigue tu camino y me saliendo a lo mejor Aparte pa' otras que me robas el mejor Ahora veo todo lo que quiero Solo me voy a enamorar, no me voy a enamorar No me voy a enamorar, no me voy a enamorar No me voy a enamorar, no me voy a enamorar No me voy a enamorar, no me voy a enamorar No me voy a enamorar, no me voy a enamorar No me voy a enamorar, no me voy a enamorar No me voy a enamorar, no me voy a enamorar No me voy a enamorar, no me voy a enamorar No me voy a enamorar, no me voy a enamorar No me voy a enamorar, no me voy a enamorar Y yo voy a ser mi primera, yeah. Tirando billetes adentro el putero. Me carajo el amor verdadero, tú solo pienso que hace el dinero. Baby, lo que soy yo de que es el past. Tengo en tu cara por lo que te das. Y la ruta y pillas no me hacen falta. Y la tira no se gran teman. Y pa' la plaquita que no hace la france. La roquerita que se lo retor no tivas. Las pita a la rubia, motelo, si haces sin contacto a la fans. Mis paro no te temes, los ritmos pelecen y tú pides. Bien, bueno. Ese es lo que es lo que le dice. Siempre. Muy bien. Amo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!